A sus 34 años de edad, el peleador Dani García parece no tenerle miedo a los grandes retos que el boxeo pueda ponerle en el camino. Es por eso que además de su deseo de enfrentar próximamente a Erislandi Lara, el campeón de la AMB en las 160 libras, también quiere medir fuerzas contra figuras de la talla de Saúl Canelo Álvarez, Gennari Golovkin y Erroll Spence Jr. Cuando García supo de las críticas que Lara, un excampeón mundial de las 154 libras, había dicho sobre él y que se había mostrado dispuesto a enfrentarlo en un peso pactado de 155 libras, no perdió tiempo en declarar que estaba listo para asumir ese desafío. Es más, ha declarado con tanta seguridad que vencerá a Lara que hasta se ha atrevido a hacer planes tras su hipotética victoria. Después de eso, quiero la pelea más grande posible, dijo García en su más reciente entrevista y en respuesta a la pregunta de qué planea hacer si vence a Lara. Después de esa pelea, seré campeón de peso mediano, pelearé entonces la pelea más grande posible, agregó el boxeador. Según está planificando su futuro, una vez que enfrente y supere a Erislandi Lara, García está convencido de que vendrán a ser sus rivales los grandes nombres del momento. Una revancha con Erroll Spence, pelearé con Canelo, con Gennari Golovkin, con cualquiera de ellos. Quiero que se hagan las peleas más grandes después de esta pelea con Lara, Manifesto García, quien marcha en el pugilismo rentado con un récord de 37 victorias, con 3 derrotas y 21 caos.